Hola gente, muy buenas noches, espero que anden bien. Acá estamos para otro video más para todos ustedes. Bueno gente, hoy al final del video van a estar los saluditos, o casi al final del video. Hoy les voy a hablar de un preso, un preso anormal. Va a un preso en realidad normal, como cualquier preso, pero con una carátula anormal dentro de un pabellón población. ¿Por qué digo esto? Porque hoy por hoy, ya el mismo servicio penitenciario para cuidarse de futuros juicios, futuros problemas, futuros trabajos administrativos de carpetas, de legajos, de dar explicaciones, de atención médica hacia una persona, de traslados, lo que sea, para prevenir un problema, que ya saben que se les viene, ¿qué hicieron? Crearon pabellones apartados, pabellones alejados de la población común, pabellones para ex-fuerzas, pabellones o anexos para violadores, para causas de violencia de género, de abusadores, o personas que no se sienten cómodas, o que su carátula puede llegar a hacerlos con riesgo, como los homicidas, pero homicidas de bebé, homicidas de mujeres adultas, de ancianas, famoso mata vieja. Esa gente, por lo general, no está con la población común. Es raro, pero por ahí se escapa alguno. Y este es un caso que no se escapó, que el vago solo pidió para venir acá y ingresó a pabellones, a Navier ingresa al pabellón común, pabellón común, pabellón con la población, una vagancia. Navier, si bien era conocido, y ahora les voy a contar por qué. Navier cae por abuso sexual, por eso cae Navier, por abuso sexual. Ingresa al pabellón el muchacho y el vago este Navier caminaba al pabellón como él quería, iba, venía, hacía bromas con todos. Se lo deja ingresar, yo sin saber cuál era su carátula, lo deja a mi compañero ingresar, previo a una reunión con un viejo que estaba por homicidio acá. Un viejo respetado, pesado, pero no pesado por andar peleando ni nada, pesado por hacerle guerra a la gorra y pesado por su barrio. Era conocido en el barrio que era un tipo que no le cabía una, no le entraban balas, él si tenía que discutir, discutía y si tenía que pelear, peleaba a los facasos, a los tiros. Era un tipo así medio mal llevado, hacía su ley en su barrio. Era raro, era como que él mandaba el barrio donde él vivía y no era tranza. Entonces cae preso por homicidio este tipo que resultó ser el papá de Navier. Hace unos días que estaba el papá de Navier y él sería el cuñado o yerno del papá de Navier, andaban raros que iban, venían, a cada rato hablaban con los heladores, volvían. Resulta claro que se habían enterado que había caído preso Navier, encima por abuso sexual. Bueno, hablan con el limpieza que era mi compañero, ingresa Navier. Pasan los días y se empezó a correr la bolilla de que Navier era conocido por algunos pibes, porque acá en Santa Fe se da que muchos conocen así de un barrio, otro barrio, se conocen, se hablan, todos saben quién es el que anda haciendo ruido, quién es el que no. Entonces, bueno, lo que pasó es que saltó la patada de que Navier era malandra, era ladrón, pero cae por abuso sexual. Entonces, al choro se le dobló el caño, digamos, se le dobló el caño al choro. Y la vagancia empezó a estar molesta, digamos, por esta situación. Una mañana, yo me levanto temprano, hablo con mi compañero, le digo, loco, mirá, dejáte entrar este gil acá, está pasando esto, está todo bien con el padre, con el cuñado, pero no lo podemos tener acá porque en cualquier momento van a explotar los vagos en contra de Navier y se va a armar una, aparte yo ni lo conozco, no sé ni quién es, y la carácter hasta él mismo anda diciendo que está por abuso sexual, loco. Entonces, ¿en qué cabeza cabe esto? Le digo, ¿qué está pasando acá? ¿Hay algo que yo me estoy perdiendo? A todo esto, yo no vivía con mi compañero, digamos, con el que piloteaba la nave, yo vivía en otra celda, ¿cómo pasa ahora? Yo vivo en una celda con mi rancho, mi compañero de celda, pero el que maneja la nave vive en otra celda. Bueno, me dice, ven y que te explico. Y me explica, y ahí yo entiendo el porqué, le digo, pero el tema, le digo, ese es un chamuyo flaco lo que vos me estás diciendo, le digo, ¿cómo uno lo comprueba? ¿Cómo se puede saber? ¿Cómo le hace entender a la vagancia? Es que no es así. Digamos, porque cuando se te cruza una idea, se te cruza una idea, ¿me entendés? Y dice, no, vos despreocupate que esta tarde, después de que vuelvan todos, de trabajar vamos a hacer una reunión y vamos a explicar qué está pasando con Navier. Mientras tanto, Navier ese día parecía a propósito, Tomás la andaba sacando pecho, y hay muchos pibes, por ejemplo, vota por homicidio, o está, sí, está por homicidio, ponele, o ponele por robar, no sé, robar una financiera. Y te cae un pibe que se robó un puesto de hamburguesa en la calle, o que robó un remisero, y que anda así caminando el pabellón, que saque pecho, el precio que cae por algo más grosso, se siente resarpado ante algo así. Y ese día Navier andaba más zarpado que nunca, sacando pecho, haciendo alarde para acá, para allá, típica de pibito. Navier tenía 18 años, todo esto. Entonces uno ya se la boqueó, otro ya le empezó a boquear, y se la vio fea a Navier en un momento, hasta que vino el viejo y lo sacó. Al viejo lo respetaban todo, porque estaba por homicidio, le chupan huevo. Al viejo, si se tiene que levantar para arriba, te va a levantar para arriba, y aún él ya está rejugado con su condena y con la edad que tiene. Entonces lo saca, el viejo, y se lo lleva a su celda. Y lo tiene ahí a Navier, no se sabe más nada de Navier, hasta que a la tardecita, reunión. Pa, 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 que el pasador sería el pasador de las puertas, se lo empieza a agitar por uno o para el otro, reunión, listo. Yo todo esto ya sabía, nada más que no se los cuento antes, porque si no, termino el video contándoles por qué Navier estaba adentro de un pabellón de población. Hace el limpieza, astuto, según él, dice que dejó ingresar a Navier, porque él sabe quién es, perfecto, listo, da una explicación, media chucu. Y al final dice, yo con esto estaba analizando la actitud de cada uno de ustedes, cómo son, cómo hacen respetar el pabellón, y a la vez quiero saber quién tiene problema de que Navier esté acá, que levante la mano. Nadie levantaba la mano, hasta que por ahí levantó uno la mano, hasta que por ahí levantó otro, por ahí levantó. Yo le digo, no es problema de Navier, sino el problema, mi problema es la carátula por la que él está y que está acá adentro, aunque ya me explicaste algo, pero no me la creo. Bueno, pasa. Acá típico, el violador más que nada, o abusador, yo no fui, me acusan. La típica, siempre te dicen así, después aparecen con 20 años en condena, hasta las manos, incluso algunos te dicen, no, no tienen prueba de lecho, y habían dejado embarazada a la víctima, y en base a la víctima, del embarazo de la víctima, el nene que nace, le hacen ADN, y resulta que es él. Entonces, viste, los violadores son los peores, los peores son. Bueno, la cuestión es que se arma la reunión, levantan las manos de algunos, muchos levantaron, algunos no, porque ya se ve que sabían algo, o no querían tener problemas después con el viejo. La cuestión es que parecía medio quebrado, como venía el asunto del pabellón, ¿viste? Hasta que empieza a hablar el cuñado de Navier, que sería el yerno, el yerno del papá, digamos, no cuñado de Navier porque era hermano de la novia de él, sino cuñado de parte de la hermana de Navier. Y empieza a explicar que el cuñado estaba por, choro el loco, estaba por abuso sexual, que lo había denunciado la suegra, sería la suegra de Navier, y que Navier no había hecho ningún abuso sexual, que inclusive tuvo un hijo con su pareja, con su novia. ¿Qué pasa? Navier se pone de novio cuando él tenía 16 años y la chica tenía 14. Están de novio. Crece esa relación, crece, crece bien unida, una relación linda, un noviazgo de adolescente lindo. Navier pasa a tener 18 años y llevaba una vida desorganizada, droga acá, poco que robaba, no había terminado la secundaria, como que la sogra no lo quería mucho. Y para los 16 de la chica y los 18 de Navier, Navier la deja embarazada. En ese momento, las leyes eran distintas y creo que todavía sigue igual, no sé si ya con 16 son mayores, la verdad ahí no sé. Pero en ese momento Navier la deja embarazada y, mirando las leyes, Navier era mayor, la chica 16 años menor, entonces la madre va y denuncia de que su hija sufrió un abuso sexual. Está bien, perfecto, Navier era el papá de la chica, el papá de la criatura, la relación era consentida porque estaban de novio, pero las leyes dicen que no, que vos no podés estar con una menor. Y está bien, es verdad eso, que vos no podés estar con una menor, pero con una mano en el corazón, a cuántos familiares o conocidos le pasó algo similar, nada más que la madre de la chica no lo denuncia porque es una pareja o un chico responsable, o no, quizá no es un chico responsable, pero tampoco se meten en ese embrollo de hacerle una historia y condenar a un pibe de 5 años de punta a cumplir una condena. Entonces, Navier termina cumpliendo una condena de 5 años, o 6, no me acuerdo cuánto, por un abuso sexual. Denunciante, la suegra de Navier. Víctima, la novia de Navier. La chica siempre defendió lo suyo, que era novio, que no sé yo, pero claro, menor de edad, no tiene... No sé cómo se le dice, pero es como que... Yo, por ejemplo, mayor de edad, si me acuesto con una menor, no te digo menor de 10 años, eso ya es una locura, pero imagínate una chica de 17 años, o 16, y un chico de 20. Ya hay un abuso, aunque uno quiera, es un abuso porque es menor. Esta relación de noviazgo venía de una parejita de chicos, típica de un chico de 15 años que se pone novio con una chica de 15, ¿vieron así? Contrían que, bueno, que fue durando en el tiempo esa relación hasta que uno de los dos pasa a ser mayor, en este caso Navier. La embaraza, a la madre no le gusta nada esto, y lo denuncia. Entonces Navier caminaba en un pabellón tumbero, con una carátula que no correspondía que esté ahí, gracias a la influencia de su papá y de su cuñado, y también que el limpieza lo dejó ingresar. Se pudo explicar ahí, y la gente lo entendió. Con los meses, cuando su pareja pasó a ser mayor, pudo ingresar a verlo, a Navier, con su bebé. Digamos, como que la novia lo iba a ver, lo iba a visitar, todo al penal. Habían pasado ya como un año y medio, casi dos. Y como era, yo ya no vivía más con él, pero lo veía que iba a visita y contento volvía, hasta que algún gil dijo que, mirá a este loco, lo voy a ir a visitar la víctima. La gorra se puso al tanto, buscaron el expediente de él, y cuando se dan cuenta de que es, porque la gorra no está atento, cada visita que vos tenés, quién es, digamos. A mí me puede estar viniendo a visitar, no sé, o alguien, una víctima, qué sé yo, una víctima de robo, me puede venir a visitar. Ahora, si la gorra se da cuenta y detecta eso, puede hacer que angulen esa visita, porque vos no, por las dudas, si esa visita viene con la intención de dañarme a mí, o yo lo daño a ellos, digamos. Entonces, bueno, le cortan esa visita a Navier. Navier después logra la libertad, creo que fue la, no sé si domiciliaria o asistida. Que la asistida es distinta que la condicional, pero es similares. Creo que la asistida logra. Sí, sale en libertad y ya está. Su vida ahora es otra, digamos, sigue adelante. No es que él la pasó mal estando preso, gracias a su viejo, la verdad. O quizá lo hubieran mandado a un pabellón de violación, de abuso, donde están los violadores y los abusadores, y él hubiera vivido también una vida tranquila, carcelaria, pero en un motín, en algo que donde te pueden llegar, te llegan, fuiste. Chau. Entonces, fíjense cómo por ahí te dicen, ah, sí, está por abuso. Y saben la cantidad de gente adulta que yo vi que, bueno, en ese caso ya sí es más, es diferente, porque es gente grande, de campo por lo general son, y gente así como que no instruida, digamos, no sé cómo explicarlo, para no decir ignorante, que tienen relaciones sexuales con criaturas, con chicas de 15, 16 años, las dejan embarazadas y terminan engarronadas adentro por abuso sexual. Por más que la piba haya seguido, lo que ustedes quieran, no deja de ser una menor y la mente y el desarrollo de su cuerpo no es lo mismo. Fíjense ustedes, cuando tenían 15 años, ¿cómo pensaban? Cuando tienen 18, ¿cómo pensaban? Cuando tenían 20, ¿cómo pensaban? Cuando tenían 22, ¿cómo pensaban? Cuando tienen 25, ¿cómo piensan? Cuando tienen 30, ¿cómo piensan? Cuando tienen 35, ¿cómo piensan? Uno va evolucionando, va cambiando. Entonces, te das cuenta que, claro, sí, tenía 15 años, era un pendejo, mirá cómo pensaba, tenía 18, mirá cómo pensaba, che, tengo 35, mirá cómo pienso, ¿entendés? Siempre es como que vas madurando y vas mejorando tu pensamiento, algunos antes maduran, otros después, pero bueno, no es lo que corresponde tener relaciones sexuales con menores de edad, por más amor que haya, más si sos mayor, el hombre es mayor, no tiene por qué buscarle ni mirarla a una menor. Y no digo menores, no me refiero a criatura, porque eso es una aberración, yo me refiero a menores, 17 años, próximo a cumplir 18, 15, 16, están desarrolladas, sí, perfecto, pero no corresponden. No quiero entrar en polémica, pero más o menos lo que le pasó a D'Artés, quizás existió esa relación lo de D'Artés, yo la verdad no estoy al tanto como es, pero el viejo capaz que se quiso hacer el cancherito con la piba esta, con la Fardín, y le salió mal, porque él era mayor de edad y la chica, una menor, que hubiera que haber esperado unos años, no corresponde, digamos, a esas relaciones. Y está perfecto, si es cierto que lo hayan denunciado, que salga a toda la luz. Vos te vas de viaje, qué sé yo, viaje de egresado, bariloche, ponele, y hay chicas que terminan la secundaria y no son mayores de edad todavía, más cuando no van a una técnica, y está el muchacho este que es el junior, el coordinador, y las chicas se mueren por estar con el coordinador, y el coordinador a veces agarra y a veces no, porque sabe cómo viene la mano con el quilombo de las menores y los mayores, ¿me entienden? Gente, les vamos a los saluditos, un saludo para Martín Saucedo, un saludo para Johnny, que estuvo cumpliendo años, pobre Johnny, discúlpame Johnny, de barrio Luigi, discúlpame que no te salude ayer, pero bueno, feliz cumpleaños. Un saludo para Mateo y Patricio, Patricio, 104 kilos, 15 años, Pilar de Rugby, no cualquiera, vamos a ver si no te aguantó un táctil vos, Patricio, para que salga nomás, para que salga, mirá que soy grande, pero no estoy tan viejo, que son los hijos de Luis, un fiel seguidor mío, así que pórtense bien, Mateo, Patricio, Patricio, seguí con el rugby, un lindo deporte, que digan lo que digan los medios, que digan lo que digan, pero el rugby es el rugby, un excelente deporte. Un saludo para Marcelo, Marcelo Leiva, que anda parado ahí, complicado para cruzar al Chile, mi amigo camionero, un saludo para él. Y, ¿quién más será? Un saludo. A ver, esperá. Leonardo David Gómez, ahí está, es Leonardo que ha sido, Leonardo David Gómez, lo anoté con lápiz y no se notaba bien lo que había escrito. Así que, bueno, gente, les dejo esos saluditos, y antes de tener relaciones con una menor, si seas hombre o mujer, pensalo, por más consentido que sea. Chau, chau.